El solero y contador, donde quisiera, pues yo ya le sugería al alcalde, ¿no?, pues que por favor pagar esos alumbrados de las canchas polideportivos, donde se sabe, pues, que el alcalde, pues, para hacer un esfuerzo bien grande, mirar de dónde se podrán pagar estas platas, a ver si ya limitamos estos centros de escenarios deportivos para la recreación de todas las poblaciones de los municipios, donde, pues, se sabe que el alcalde público, pues, si tiene la factura, que cada cual aporta, ¿no? Entonces, yo en el cuestionario de la pregunta, pues, si no, que pronto no lo entendimos, o no sé, era hasta dónde estaba ejecutado el presupuesto de la vigencia fiscal 2016, donde no, pues, desafortunadamente no le dio la pregunta, ¿no?, pues, ¿será otro día? Pensadero en que, cómo va este, cómo va nuestro municipio hasta el año, hasta este mes de agosto, donde quisiera preguntarle al secretario y a nuestro contador, lo de transporte aconsejable, que, pues, no, hasta este momento no ha sido pagado, entonces, de pronto, si Gerardo por medio dio un proyecto de acuerdo, pues, para que lo presenten, porque como la, hasta el año 2014, venía en el presupuesto del consejo, ¿no?, y cerraba, pues, donde el secretario, pues, y daba las resoluciones, y, pues, y después, en el año 2015, pues, ya cambiaron las normas, donde nosotros nos tocó la fiscalita, a traernos un modelo para presentarse en la alcaldia, donde el alcalde, que no nos lo quiso pasar al consejo, allí agradecerle que le dejaron el presupuesto por pagar, y nos pagaron, y, entonces, pues, en esta vigencia, pues, llegado el caso que no hubiéramos mirado el transporte, pues, quisiera preguntarles qué mecanismo van a usar, o qué van a, para que nos reconozcan el transporte, como ya sabemos, pues, es de ley, las leyes nos dicen, y bueno, pues, entonces, pues, eso quería como preguntarle, ¿no había preguntarle a usted? Claro que sí, la primera, el primer tema, el primer tema, pues, creo que, yo nací con el señor alcalde, tocó el tema ya, ya en el despacho de él, y él lo tocó también en el tema de, con los jurídicos, nosotros nos reunimos cada ocho días, y tocamos todo ese tema, pero, el jurídico, el jurídico, en el tema de, en el tema del pago de los polideportivos, y lo que es que el jurídico está diciendo, el tratamiento de él es que, porque, eso más es parte del, eso es el propósito de las juntas de aso comunal, entonces, que ya el municipio no puede, no puede hacerse cargo de esos, ese es el concepto de los mismos, entonces, no sé hasta qué punto sería importante, reunirnos, reunirnos con, reunirnos con los jurídicos, y entonces, con una relación de ustedes, o con usted que está muy interesado, y ver la solución, y definitivamente, saber si se puede o no le puede, saber que se le ponga en eso, porque ahí está el trintero, no sé si se ha tocado dos veces el tema, pero es el jurídico, de verdad, que dice que no se puede, porque eso está en el municipio, la parte de ese tipo de inversión, en, porque eso, hasta cuando yo tengo el término, no sé si estoy mal, hace parte ya como de, la puta razón, como de, porque es mi personería, como, como, yo, entonces, ahí se mueve, si quiere usted lo estima, o traemos al jurídico, o ella, para que le hagan calidad, el tema de lo de transporte, lo de transporte de los concejales, el señor secretario, ha ido varias veces, a la tesorería, y hemos, hay dos problemas, primero, que es que nuestro juez, en el rubro, de ahí, en el rubro, en el rubro, no hay, no está, no hay lo de cual, en el transporte, en los dejados, es que, es que, ni siquiera está creado el rubro, entonces, fíjese usted la dificultad, porque, ¿cómo vamos a, o sea, no lo he visto, ni siquiera, en la alcaldía, que se puede estar aquí, en la formó, para que se esté asumiendo, asumiendo, el presupuesto, desde la administración, ni menos, en el presupuesto, del consejero, entonces, ese rubro, no está, hemos tratado, ahora, ese es el tema, el segundo, pero vemos, el señor alcalde, ya, ya ordenaba, que se le haga, se le haga, no sé si los del 2015, yo le paro, sí, entonces, están perdiendo, los de este año, para, 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 asignarlos, y darles recursos, eh, eh, con el señor secretario, hemos estado en el dilema, y eso lo vamos a llevar, a los del dilema, de la distancia, de la distancia, de ustedes, que si, el que está más lejos, gana, debe ganar más, o debe ganar menos, y en mi concepto, no, yo, yo, no digo, es que es igual, creo que ahí están peleando, valga, están peleando, que porque es más lejos, entonces, y en mi concepto, es que, es simplemente un subsidio, que es igual, el que vive a 100 kilómetros, tiene otro, entonces, le pido un favor, entonces, entonces, la pregunta mía también es esta, es que, se sabe que en el rumbo del consejo, digamos, no hay con peso, lo modificaron, ahora los responsables, digamos, a pagar transportes, a los concejales, en la misma administración, mirarán de donde lo hubieran sacado, de equipamiento, como un cercano, de lo que quiera, inconveniente, pero digamos, en el municipio de Pitalito, Gallada, automáticamente, en el año 2015, hicieron un proyecto de acuerdo, el proyecto de acuerdo, lo presentó el alcalde, para poder pagar, para tener un soporte, pagar el transporte, profesionales más probables, y para, digamos, no mirar de donde, no, y hasta el modelo está ahí. Pues incluso, José, con todo el respeto, si ustedes me dicen, yo les quiero aumentar, informar de verdad, que ese acuerdo no es necesario, porque no es de ley, si nosotros, en este momento, si no hay que tener el dilema, que yo no encuentro por ningún lado, que ese diferencial por kilómetro, pero si usted lo tiene, me va a llegar, la normatividad, o la legislación sobre eso, yo con mucho gusto la ley. Le recomiendo, secretario, que usted no pido, con mucho gusto, si existe una reglamentación real, porque hasta hoy ya tengo entendido, con todo el respeto, y la otra es que, si avanzan, a lo de, va a la empresa, y pregunta, se pregunta, a la verdad, ¿cuánto vale? También ahí hay... Sí, por eso, pero usted necesitaría, la parte de reglamentación. Y la tercera, la tercera, yo no sé, con el señor secretario, yo le dije a él, que necesariamente, tenía que pedirle a ustedes, a cada uno, un certificado, fundamentado, de los dos días. ¿Juramentado? Claro. Porque usted tiene que decir, perfectamente usted puede decir, yo vivo en el Carmen, pero usted vive acá. Un ejemplo, ¿no? Necesariamente, ese sería el soporte, para identificar usted, donde vive. Al hijo, no, respeto, yo sí mostré, que hay alguna medicina, que le déjate hacer algo. O bueno, digamos, no, una vez, que pasa en el Santricho, donde vive. O una carta, pero que se conoce. Ahí se hizo. ¿Ya se hizo? Se hizo eso. ¿Sí? Ahora, ¿no le digo? ¿Ya se hizo? Yo le dije a un papel, ¿no? El secretario de Certifí, ya se dice, de por lo menos, Fabián vive en el Paraguay, o sea, él ya vive en el Carmen, en el Carmen, no vive en el Papa Rosa, que traga, entonces, vive allí en San Roque. Entonces, ya se hizo. Entonces, con eso, con esa, con esa, con esa parte, de llegar, nosotros procederíamos a reconocernos los, los, mediante la, mediante la resolución del certificado que pasa el secretario y el secretario. Respecto a los, en la lugar de los congresos activos, me gustaría que, digamos, cuando ahora estamos reunidos jurídicos, para poder ir y hablar con los, todos los bienvenidos usados por el alcalde, de acuerdo a la agenda del alcalde, para poder ir a, a ver si, de qué manera cubrimos esto, para quitarnos una piedra en el zapato, que nos está molestando por todos lados. Incluso, yo le propuse allá, en el general, que simplemente se podría hacer un convenio interadministrativo para que una persona comunal se le ha trasladado los recursos unitarios. Pero usted, la tabanquera, de verdad, la tiene en sus caberes legales, el jurídico, en este caso, es un problema. ¿Ya has contado estas preguntas? ¿Ya lo respondieron? ¿Ya lo respondieron? Eso, presidente, se dice que ya se cuadró los problemas públicos, eso le toca, digamos ya, en caso para que ellos cumplan, le toca al EMI, o sea, verificar que eso se esté haciendo, porque si él está pagando y no hay bombillas, no hay nada, está cobrando, entonces, entonces, servicios públicos, ya la oficina de servicios públicos es la que tiene que verificar si de verdad la bombilla está funcionando o no. Sí, porque yo creo que ellos se están cobrando y no están haciendo nada, entonces, entonces, tocaría con Lenin, ¿cierto? Ah, gracias. a los compañeros concejales, a los compañeros concejales, a los tesoreros, al doctor Relfir, al señor secretario y a los rapa digital. Tesoreros, sino que escuché que había unas cuentas todavía por pagar, no sé, que no la pagamos porque el jurídico no, pues no autorizado, creo, ¿cierto? Y, pues, ya llevamos como siete meses de administración, porque creo que ya eso debería estar claro y si le hace daño al municipio, pues, me gustaría que eso ya hubiera sido cancelado, porque tras de que estamos en los últimos lugares y vamos a seguir en las mismas, pues me parece que no estamos para eso, ¿cierto? Doctor Relfir, me gustaría preguntarle sobre la cuenta en rojo del Banco Agrario, con la razón de que llega a ser cuenta en rojo y qué problemas le trae eso al municipio. Sí, con el tema concejales de las cuentas por pagar se tienen que levantar los soportes, ¿no? Porque yo sin soportes yo no puedo girar. Todo tiene para mí poder hacer el giro, todo tiene que estar debidamente soportado. Entonces, ahí está el trámite, porque cuando no está reconocida la cuenta por pagar y yo fui a averiguar a la Contraloría y hace como 15 días volvía a la Contraloría que tuve allá una capacitación y me decían no se le va a ocurrir girar sin que tenga todo soportado y sin que pase al comité de conciliación. Porque ya esos temas ya nos entran a investigar en la Contraloría nosotros. Bueno, si no está reconocida la cuenta por pagar usted ¿por qué la giró? Sí, nuestro profesorero Joan, pues a usted lo entiendo porque usted tiene que ir a hacer algo malo, ¿no? Pues la pregunta pues a la final nos diría para usted y no para lo jurídico, ¿cierto? Porque para mí, pues digo, a los siete meses que llevamos de administración creo que eso ya tenía que ver estábamos claro para mí. Y en cuanto a... Y el tema también, perdón, me quedo, perdón, es que por lo menos a las personas que les deben pues a mí me deben pues yo estoy encima pendiente de que esté todo bien reglamentado, ¿no? Eso me pasó no más en el caso de esta semana con el interventor del CDI. Estaba orado conmigo porque yo no le giraba y yo le dije a mí me va mucha pena pero a mí no me eche la culpa de eso. Yo le dije usted sabiendo que eso le iba a caer como reserva ¿por qué no estuvo pendiente? Si a mí me están debiendo una plata yo estoy pendiente para que me la paguen no es cierto de que esté todos los soportes y eso y muchas veces hay un aspecto por pagar que ni siquiera se han asomado a los que le está debiendo. hola doctor es mi pregunta cuando dijo que cuando se dejaba bien era como el único que estaba preocupado por por el alumbrado y los deportivos no se no se no se no se entonces doctor pues este es un tema que pues que a todos puedo decir que a todos nos ha perjudicado y bien no juro porque pues en todas las veredas pasa lo mismo cierto entonces pues también es compromiso de nosotros y también queremos que eso se pague lo digo bueno lo digo personalmente porque no me voy a hablar por todo y me gustaría que les cancelara eso y que ahí si era responsable a la junta administradora o a la junta comunal esteo para que ellos siguieran haciendo el trabajo como tal pero entregarle salida para que ellos sigan para que ellos sigan trabajando claro yo no sugiero señor presidente o si usted le esté al conveniente que ustedes deleguen una representación del consejo y se reúnan con el jurídico y conmigo con la parte financiera y le he mostrado y cada vez vuelvo y les digo yo no lo repito de la parte financiera es simplemente hacer hacer un convenio entre el administrativo alcaldía todas las juntas de la acción comunal y trasladarle los recursos obviamente buscándole todos los recursos acá porque pues estamos apretados pero ese sería la ley pero no podemos tampoco mandar al señor alcalde a una cosa que jurídicamente vaya a cometer un error si el jurídico a su entender y saber dice que no pues así pero podemos buscarle una solución al menos descartar eso de la acción de la acción de la acción